¿Quieres entrar en el conservatorio y no sabes en qué consisten las pruebas de actitud? Tranquilo, que los alumnos que ya lo hicieron te explicarán en qué consiste. ¡Adelante! En la primera prueba vamos a usar las palmas. La profe hará diferente ritmo con las palmas y lo tendréis que repetir exactamente igual. ¿Queréis un ejemplo? ¡Vamos! Después escucharéis un trocito de una canción y tenéis que seguir el ritmo con las palmas. ¡Mira, mira cómo sea! En la siguiente prueba vamos a usar la voz. Con la sílaba la repetiremos las notas que la profe toque en el piano. Primero serán dos notas, luego tres y por último una melodía un poco más larga. ¡Pongamos un ejemplo! Y la última prueba consiste en cantar la canción que tú quieras. Y eso es todo. ¿Has visto lo fácil que es? Recuerda que del 1 al 30 de abril tienes que echar tu inscripción y te recomendamos que pongas cuanto más instrumento mejor, pues más posibilidades tendrás de entrar en el conservatorio. ¡Os esperamos!